Soy una niña mala. Y si el meredé verde campo aromado duerme, pienso que también tú, tú, más tarde dormirás sobre mi alma que es fiel por amor, por tu amor. Y mi canto, que hace poco era solo llanto, se parece a una estrella que brillando serena va dejando su luz, como tú, como tú. Y si el meredé verde campo aromado duerme, pienso que también tú, tú, más tarde dormirás sobre mi alma que es fiel. Y si el meredé verde campo aromado duerme, pienso que también tú, más tarde dormirás sobre mi alma que es fiel por amor, por tu amor. Y mi canto, que hace poco era solo llanto, se parece a una estrella que brillando serena va dejando su luz, como tú, como tú. Y mi canto, que hace poco era solo llanto, se parece a una estrella que brillando serena va dejando su luz, como tú, más tarde dormirás sobre mi alma que es fiel por amor, por tu amor. Gracias, gracias. Adelante amor. Bueno, eso no es que yo cante bien ni nada de eso, es el gatico vinagrito que tiene la culpa de todo. Pero yo quiero hablar de eso. Bueno, te abrazo, estoy aquí de víctima. Dime, ¿el gatico vinagrito es producto de la fantasía? No, don. Todas mis canciones son reales. ¿Cómo es la historia del gatico ese? Fuf, no cabe en el programa. Bueno, nada, un gatito de los tantos que yo de niña recogía, porque mi papá no solo me lo permitía, sino que me lo celebraba. Yo recogía todos los perros, todos los gatos, que quería, los llevaba, y después me hacían cuentos. No, se los dimos a fulano que tiene una finca, la perrita se fue, y entonces tuvo sus perritos, y todo era muy lindo. Y entonces, pues bueno, una vez recogí un gatito que estaba así, estaba tan flaco y tenía tantas pulgas, que mi papá dijo, ponle vinagrito, porque la verdad que parece un vinagre. Pero ese gatito, yo creo que esa es la fuerza que tiene, pasó el bombardeo de Santa Clara. Cuando entró el Che, o sea que bombardearon Santa Clara, y entonces nos sacaron de la casa donde vivíamos porque iban a bombardear. Y entonces yo dije, ¿quién me llevo? Mi papá, mi mamá, mi hermano y el gato, porque era lo que estaba vivo. Y pasó todo el bombardeo. Y después yo, pues lo quise esconder, porque como me dejaban camino, ¿no? Porque si no me hubiera llenado de animales, pues lo metí en el sofá cama donde yo dormía, y con un muelle le rompí la columna. Sí, pero entonces le iba al veterinario, la entizó, y entonces caminaba con las paticas delante, pero las atrás no. Y entonces yo le amarré unas rueditas de un juguetico, y cuando tú veías pasar vinagrito parecía una flecha, parecía una llama encendida, porque se impulsaba con las patas delante y con las atrás volaba. ¿Ese gatito vinagrito de qué color era? Blanco y negro. Blanco y negro. Se murió de viejo. ¿Es cierto que usted es la persona que más animales tiene en su casa? No. Bueno, a mí la gente sabe, dice muchas cosas de mí, y entonces me dicen, es verdad que tenía 300 animales, y digo, no, 400. Y me dicen, ¿tienes 400? No, 500. Y ahora que vivo en un apartamento, que nada más que me queda una, digo, ahora tengo más que nunca, tengo más perros y gatos de que nunca. ¿Qué pasa cuando van a... ¿Tú sabes por qué tengo tantos perros y gatos? Sí, sí, sí. Porque ahora todos los callejeros son míos. Sí, ya sé que mucha gente le dice, Teresita, aquí tengo un gatito, aquí tengo un gatito. No, me los tiraban en la otra casa donde yo vivía, me los tiraban. Todo el que no tenía coraje, valor, sentimiento para cuidar un animal o sacrificarlo, pues me los tiraban a mí. Pero unos vecinos me los tiraban y otros me los alimentaban. Yo cambiaba las ranas agrias del patio por cabeza de pescado en la cocina gigante de los círculos infantiles, y ninguno se me murió de hambre. ¿Qué pasa cuando abandonó la casita de fantasía en el cerro, donde tenía su coralillo y sus violetas? ¿La extraña? ¿Estraña esa casita del cerro? Allá en la recóndita armonía de mi poesía y de la niña que llevo dentro, sí. Pero yo tengo otra mujer que es lógica e inteligente, y me dijo que me debía ir de ahí porque la casa estaba en peligro de desplome. Entonces, acepté esta nueva casa, pues por lógica. Dígame, Teresita... Pero la tomo prestada, como tomo prestada en los hoteles donde me hospedo, porque en definitiva todo lo que tenemos es prestado. El que se cree que tiene algo, no lo ha pensado bien. Dígame algo, ¿disfruta o padece la soledad? Para ser absolutamente sincera, las dos cosas. Pero eso es lo entretenido, porque a veces es muy malo estar siempre acompañado, donde no se aturde, no se puede más con ella. Y otras veces la soledad, pues, es magia. Entonces uno piensa, ¿no? Ya uno está joven cuando se va en un niño envejeciendo y dice, bueno, y si me da, pero si de todas maneras que esté uno rodeado de gente, te da de todos modos. ¿Tú has visto a alguien que se muere acompañado? ¿Tú has visto a vos acostado en una caja? En realidad no, además debe ser bastante incómodo. Todavía eso no se ha inventado, así que si te vas a morir, te mueres con la gente dando gritos a tu alrededor. ¡Ah, no te vayas! Y entonces no te dejan ni morir en paz. Además, dices que la soledad es mala consejera, pero otra gente dice que es preferible estar solo que mal acompañado. No, eso sí. Seguro. Seguro. Además, déjame filosofar, que a mí me gusta. Este programa no alcanza, ¿no? Tú sabes que lo mío está en una corrida. El problema es que, mira, yo, todo es misterio. Porque uno viene de un espermatozoide y un óvulo que es microscópico. Mi mamá me tuvo a los 45 años, pobrecita, y yo pesé 14 libras. ¿Tú sabes qué abuso? ¿Qué abuso tener 14 libras dentro de mi mamá? Estaba criada. Y asmática, con 45 años. Entonces nací azulita, azulita, porque yo como siempre fui muy inteligente, antes de nacer, pues asomé la cabecita, vi esto, no me gustó, me volví a meter. Y entonces me sacaron con force. Así que estoy aquí bajo protesta. Y entonces, como no respiraba, me agarraron y me dieron una nalgada. Mira qué manera he venido al mundo. Qué recibimiento, ¿eh? Y después en el medio vas a la escuela, sufres, trabajas, bla, bla, bla. Pero cuando haces así, cuando vas a nacer, así, dice, ¡ay, ya vivió! Y después cuando ya estás así, que es tan viejita eso, así, y suelta el mismo aire, cogiste al principio y dices, ya descansó, ¿no? Porque descansó, fuiste tú. Dime algo. Dime cuántos sueños guardas todavía en la palangana vieja esa. Sueños. ¿Cuántos sueños tú guardas en esa palangana todavía? Muchísimo, muchísimo. Mis padres, mi papá enamoraba a mi mamá regalándoles violetas de una palangana que tenía sembrada desde antes de yo nacer, porque yo fui la más chiquita. Y después mi mamá las guardaba en los libros. Después a los amigos más queridos se los he regalado para que no se pierdan. Y entonces pues me recuerdan mi patio, mis padres, ese amor de ellos, esas flores metidas dentro de los libros. Me recuerdan mi infancia, Santa Clara. Y me recuerdan en este momento mi casa porque en la esquina del apartamento tengo una palangana con violeta y un coralillo. Gracias por vivir, mi amor. Gracias por existir. Gracias.